Hola chicos, ¿puedo jugar con ustedes? Hola, le tenés que preguntar a él ¿Él? ¿Quién es él? Él es el pro de la plaza, tiene todas las habilidades adquiridas ¿Todas? Sí, cuenta la leyenda que una vez que no lo estaba viendo la mamá pasó por arriba del pasamanos ¿Qué? ¿En serio? También se dice que sube por el tobogán Comedias ¡Eso es imposible! Y una de sus últimas aventuras se fue dos cuadras afuera de la plaza sin que su mamá se entere ¿A qué? A comprar caramelos ¡Ácidos! ¡Es el elegido! Sí, así que pregúntale a él si puede jugar Hola, ¿puedo jugar con ustedes? Sí, pero con una condición Ay no Me va a hacer saltar de una maca o algo así ¿Qué? Si me ganás en una partida de Clash Royale Ay no, este tipo es un hombre serio